Vemos módulo 2, entrada de audio, audio y input. Una de las formas que tenemos como de manipular el video es a través de una entrada de sonido, que a veces eso funciona y está bueno para cuando trabajamos con alguien que hace música, que es DJ, que toca, que toca el violín, que toca lo que toque. Desde preferencias hay varias opciones, hay varias formas de capturar el sonido que entra desde otra consola. Puede ser que utilices tanto el micrófono, si tu computadora dispone de un micrófono interno o ya que vienes dentro de la computadora lo puedes utilizar ese micrófono, lo cual en ese caso nos estaría tomando un audio un poco más general, digamos, un audio ambiente, para lo cual no tenemos una, digamos, como que no se van a diferenciar mucho lo que es, por ejemplo, los bajos, los audios y los bajos, los altos y los medios. Que cuando queremos hacer quizás algo más específico está bueno tener una placa de audio o de sonido extra para conectarla a la computadora y así de esa manera poder tener como un poco más limpio el sonido que nos estén enviando. Por ejemplo, si nos quisieran enviar un bombo que sea tun tun tun, ya ahí lo podemos tener como por separado. O decir, ahora vamos a ver como que tome, si nos mandan una señal completa de audio que tome el, que tome los bajos, por ejemplo. Porque acá hay una manera, hay un diagrama, digamos, de los altos, medios y bajos que tiene la arena que nos permite como poder hacer como una discriminación entre medios altos y bajos. Bien, entonces, si fuera que disponemos del micrófono para tomar este sonido, digamos, ambiente, siempre está bueno desde su computadora que puedan ver las características y el volumen de cómo está entrando el sonido y cómo está tomando el sonido ese micrófono. Por ejemplo, acá vamos a System Preference de la Mac y en sonido vemos que tenemos, bueno, internal speaker, no, output, no, input, vemos que tenemos internal microphone y acá tenemos otra plaquita de sonido instalada que ahora después le vamos a ver eso, cómo se detecta. Pero acá le decimos que es micrófono que tome esto y acá vemos que podemos regular el sonido, el volumen, digamos. Que tome más, menos, o más, digo, menos ahí. Por ejemplo, ahí está en mute. Si ustedes ven en el fondo de la arena, yo tengo ya seteado como la escala a un layer. Y lo subo, ahí tengo, me está recibiendo el sonido más claramente. ¿Ven qué? Queda todo manipulado. Bueno, regulamos la entrada de sonido como ustedes quieran, o sea, por lo general, por ejemplo, si están en una fiesta o están en un evento, un espacio público muy amplio, muy abierto o con mucho sonido, está bueno bajar el micrófono a la entrada porque si no, toma demasiado ambiente. Una vez que esto está seteado, nos vamos a, volvemos a la arena. Y desde aquí, en preferencias, vamos a audio. General audio. Recuerden que desde estas preferencias podemos setear todo lo que tengamos conectado. Y le vamos, acá vamos a poner audio output device, ¿no? Como cuál es el dispositivo que tenemos de audio. Le vamos a poner aquí microphone, ¿no? Input device, microphone, que es el dispositivo que tenemos conectado. O sea, más bien conectado, está integrado a nuestra computadora. Casi todas las notebooks tienen un micrófono integrado. También se le puede conectar un micrófono externo. Una vez que tenemos esto seteado, vamos a poner en external audio FFT input. Es importante que acá pongan audio input 1 y 2. Ambas. Así toma, detecta todo lo que esté conectado o el micrófono mismo. Todo el resto de los parámetros y características que dicen acá, no los vamos a ver ahora. Porque esto es SMPT, es para otro tipo de sincronización con audio. Es un poquito más compleja, pero también muy efectiva y mucho más, digamos, nos permite generar mucho más sincronía. Pero es más complejo y requiere como otros trabajos previos de nuestro material y el material de quien esté trabajando el sonido. Bien. Una vez que seteamos en preferencias, eso, nos vamos a, por ejemplo, vamos a ir al clip. El audio se puede setear en cualquier clip que tengan, se puede setear en el layer o también podemos decirle que un efecto sea audio reactivo. Digamos que el sonido module el efecto que queremos o un parámetro del efecto. Ni siquiera todo, digamos. Puede ser un parámetro solo del efecto. Entonces, en realidad lo que está bueno tener en cuenta es que cuando ustedes en estas solapas, perdón, en estas pestañas que tienen, donde siempre se puede, estas flechitas que tienen para abajo los parámetros, por ejemplo, escala, siempre podemos abrir o desplegar un menú. Cuando se despliega ese menú, si nos dice que tiene external FFT es que podemos configurar una entrada de audio a ese parámetro. Por ejemplo, en opacidad, también external FFT. Entonces, yo estoy parada, ahora estoy sobre el clip. El de escala lo vamos a sacar esto. Entonces, a ver, vamos a ir a este clip, un momento. Ahí está, este clip. Si voy a la opacidad del clip, abro esta flechita que tenemos y nos despliega este menú donde dice external FFT. Ahí vamos a darle OK. Ven que ahora quedó en opacidad cero, porque lo que le estamos diciendo es que sea audio reactiva. Para que el audio reactivo se active, van a ver que acá cuando desplegamos esta flechita tenemos como distintos tipos de parámetros. La ganancia, la caída que tienen y como les decía, los medios, bajos y altos. A ver, yo ahora tengo la entrada del micrófono, por ejemplo, muy baja, por lo que no me estaría detectando. Bueno, entonces, vamos a las preferencias de la Mac. Y vamos a subirle el volumen al micrófono. Lo vamos a subir. Ahí está. Bien. Una vez que lo, acá, ven que si yo al aplaudir, genero que esta flechita se mueva. No logro ahora que se mueva, digamos que llegue, digo, mi nivel de micrófono ahora está abajo. En la ganancia se lo vamos a subir. Ahí vemos que se empieza a dibujar un poco más el sonido que entra. Ahí vemos. Entonces, si yo, ahora el sonido ambiente aquí es solo mi voz. Entonces mi voz está modulando la opacidad de este clip. Hola. Entonces, hola. Hola. Ahí va. Entonces de esta manera se puede, a partir de un micrófono, poder modular con sonido. Como les decía antes, tenemos los medios, los bajos y los altos. Un micrófono, digamos que toma ambiente y no es que es muy, no diferencia mucho entre las distintas, las distintas ecualizaciones que tiene el sonido. Pero, si le ponemos low, la L que es de bajos, acá lo podemos regular. Entonces, si desplegamos estas flechitas, lo movemos y decimos, no, quiero que vaya de acá a acá. O quiero que vaya de acá a acá. O los altos, hi. Acá me está tomando los altos, pero el micrófono estaría detectando muchos altos. Entonces, en esta ocasión no nos va a funcionar mucho. Esto es cuestión de que lo vayan viendo según el sonido que tienen, cómo está, digamos, el ambiente y el espacio donde estén trabajando. Y así podemos modular el clip. Es lo mismo. Lo mismo va a suceder con, si queremos modular un efecto o un parámetro de efecto. Porque, por ejemplo, no, o bueno, vamos a hacer el efecto completo. Para parar, digamos, esta opción de que detecte el clip por sonido, volvemos a ponerle aquí timeline. Entonces se empieza a correr, no, basic, perdón. Timeline es que va a seguir corriendo, va a ir de una u otra vez. Y básico, basic, es que es como ustedes lo quieran poner, digamos, lo quieran... Como ustedes quieran ponerlo en el, si quieren, a 50%, si lo quieren más alto, digo, esta es su preferencia de cómo manipular el clip. El audio, el micrófono está seteado acá y si queremos parar este micrófono, o sea, esta entrada de audio que tenemos, si queremos parar esta entrada de audio que tenemos, como antes lo habíamos seteado acá, desde esta solapa, en el external FFT le vamos a decir que vaya a básico, digamos, basic, en vez de external FFT. Esto quiere decir que vamos a poder volver, digamos, los seteos y los parámetros del clip a nuestra, a como nosotros queramos que esté seteado, digamos. Si queremos al 50%, si queremos al 100%, la opacidad, ¿no? En este caso. Bien, entonces, cada vez que ustedes vean una flechita que donde puedan abrir dentro de la arena, por lo general, esto es la misma lógica, los efectos, los parámetros, el tamaño, el tipo de... De, digamos, el tipo de resolución, o sea, el ancho o el alto del clip, todo se comporta de la misma manera, entonces todo tiene los mismos tipos de parámetros y posibilidades de manipulación de estos mismos. Entonces, si queremos aplicar esto del sonido, de la entrada de audio que detecte, se lo queremos aplicar a un efecto, ya no a un clip, digamos, a un efecto para que, por ejemplo, se... A la opacidad del efecto, digamos, digamos, o no, vamos a verlo mejor a un parámetro de un efecto. El efecto está activado, vamos a desactivar todos los otros. El efecto está activado, la B, se acuerdan que la B active y desactiva, cualquiera sea el clip, el efecto, o lo que, donde vean una B grande. Vamos a setear la entrada de audio a la resolución, digamos, de este efecto, o el zoom, a ver, al zoom, vamos a ver al zoom. Lo mismo, lo mismo que el clip, vamos a la flechita, abrimos, se desprende un menú, donde vamos a ver external FFT, le vamos a dar click, le vamos a decir sí, queremos que sea esa nuestra entrada. La ganancia la vamos a subir, como ahora tengo un micrófono que está integrado a la computadora, le vamos a poner más. Y ahora ven que, una vez que está activado y que la ganancia tiene más, está con más ganancia, y ahí vemos cómo se dibuja el diagrama, digamos, cómo se dibuja en la computadora el audio que está entrando, digamos, vamos a hablar. Aplaudimos, ahí ves, esto está seteado a este parámetro. Lo mismo si se lo ponemos también, digo, esto lo podemos setear a todo lo que queramos, si no es que se setea una vez uno sí, otro no, todo. Esto es rotación. Entonces, tuc, tuc. Ahí tengo que, como no le subí la ganancia, necesita como más volumen. Pero, ahí va. Esto es para configurar con el micrófono de audio integrado a la computadora. Si tenemos una entrada, una capturadora externa de sonido, una placa de sonido, va a ser lo mismo, exactamente lo mismo, solo que tenemos que considerar que hay que decirle a la arena, al Resolume Arena, que en realidad detecte la placa de sonido que hemos conectado a nuestra computadora. Como todo, siempre, ya sea el output, el micrófono o lo que sea, primero lo que tenemos que hacer es configurarlo, saber, digamos, que nuestra computadora está recibiendo esa entrada que estamos utilizando. Por ejemplo, acá volvemos a System Preference, en lo que es sonido, en lo que es la parte de sonido, tenemos el micrófono interno y tenemos una placa que me está detectando, que es la placa que yo tengo conectada. Que acá dice USB, USB. Entonces, le vamos a decir que, como entrada a la computadora, como input, tome la placa de sonido. Listo. Una vez que eso está configurado, vamos a la arena y configuramos lo mismo. Le dijimos a la computadora que, en vez de tomar el micrófono, ahora tome la placa externa. Una vez que vamos a Preferencias, de acuerdo a la General Audio, acá, en vez de poner micrófono, que el dispositivo sea la placa de audio. En este caso se llama CB Live 24-bit External. Es una placa muy simple, pero que nos sirve para tener una entrada de audio un poco más limpia sin el sonido ambiente del micrófono. Entonces, le ponemos, seleccionamos la placa. En input, digamos, en output, si quieren también, pero en este caso no estamos utilizando la salida, así que está perfectamente lo mismo. Bien, aquí ya seleccioné esto, lo cambié y la imagen no se estaría moviendo porque tenemos que terminar de configurar esta placa. Acá lo mismo, lo vamos a decir Front Left and Front Right. Ya configuramos todo en Preferencias. Una vez que configuramos que tenemos la placa externa de audio, vamos al parámetro o al clip o a lo que queramos configurar con entrada de audio. En este caso yo estoy a la placa de audio, conecté mi celular para enviarle una señal de sonido de un track. Entonces, acá ven que esto está reaccionando a la señal de audio del track que estamos enviando. Y yo pongo pausa. Ahí va a dejar de funcionar. Pongo Play, es lo mismo. O sea, funciona de la misma manera con el micrófono integrado que con una placa de audio. Lo único que hay que hacer, bueno, aquí está un poco más elevado la ganancia, lo único que tenemos que hacer es configurar bien desde la computadora y desde la arena que tenemos una placa externa. Es lo único que hay que hacer. Luego ya nos queda funcionando.